bueno pues aquí estamos con el doctor campra en el cabo de gata en almería que vamos a comer los dos juntos pescaditos y hemos estado discutiendo todo el tema hemos hablado del humano y de lo divino y vamos a seguir hablando más pero con un pescadito que se va a ser vamos la caña sabes que lo está poniendo a los primeros aquí en españa en portugal en estados unidos la maldición pero tú vas como perito pues con un pescadito mejor y seguimos seguimos hablando venga hasta luego